Aquí las cosas ya no son como antes, no tiene caso continuar amor Y cada día hay más distancia y menos afecto entre tú y yo Y estos son los bacanes del sur Aquí las cosas ya no son como antes, no tiene caso continuar amor Y cada día hay más distancia y menos afecto entre tú y yo Aquí las cosas ya se han complicado, ya no se arreglan con pedir perdón No tienes mi amor por qué aguantarme, tampoco yo tengo esa obligación Se terminó, aquello que algún día pensamos nunca acabaría De nada nos sirvió jurarnos por toda una vida Ya ves no todo fueron rosas, también hubo espinas Por eso adiós, dejemos ya de hacernos daño y tantas heridas Lo nuestro ya no tiene caso por más que tú insistas Las rosas se secaron mi amor Y hoy solo quedan espinas Y estos son los bacanes del sur Aquí las cosas no están funcionando No solo falla nuestro corazón En nuestra cama también la costumbre Mató las ganas de hacer el amor Aquí las cosas ya se han complicado Ya no se arreglan con pedir perdón No tienes mi amor por qué aguantarme, tampoco yo tengo esa obligación Se terminó Aquello que algún día pensamos nunca acabaría De nada nos sirvió jurarnos por toda una vida Ya ves no todo fueron rosas, también hubo espinas Por eso adiós, dejemos ya de hacernos daño y tantas heridas Lo nuestro ya no tiene caso por más que tú insistas Las rosas se secaron mi amor Y hoy solo quedan espinas Las rosas se secaron mi amor Y hoy solo quedan espinas Las rosas se secaron mi amor Y hoy solo quedan espinas Gracias.